¿Sabías que solamente en la Asociación de Clínicas Particulares del Perú existen 88 empresas registradas en materia de salud? Aparte de todas las que todavía no forman parte de esta asociación, seguramente te sentirás abrumado si llegas a presentar alguna dolencia. Pero yo tengo la mejor opción para ti y es Ciner Médica porque allí están trabajando, pensando en tu salud con tecnología médica y equipos de última generación. Ellos están ubicados cerca de ti, en la avenida Alfredo Mendiola 3790. Recuerden, en Ciner Médica es salud para todos.